¡Tu mamá! ¡Adelante! ¡Cumpleaños, Ate! ¡Cumpleaños, Ate! ¡Mi pastel favorito! ¡Esto es para ti, cariño! ¿Podría ser? ¡Oh, mamá! ¡Oh! ¡Son increíbles! ¡Crecen tan rápido! ¡Eres la mejor mamá del mundo! ¡Mi mamá! ¡Espero que me den algo bueno! ¡Horra, regalos! ¡Tadán! ¡Está lindo! ¡Un par de jeans y una camiseta! ¡Y una lonchera! ¡Justo lo que necesitabas! ¡Sí! ¡La lonchera de mis sueños! ¡Oh! ¡Casi lo olvido! ¡Feliz cumpleaños! ¡Tú mamá! ¡Oh! ¡Mi bebé es tan talentosa! ¡Woohoo! ¡Mi mamá! ¡Tu mamá! ¡Tu mamá! ¡Mamá, en camino! ¡Quédate aquí, cariño! ¡Llamaré al doctor! ¡Mi mamá! ¡Hora de despertarse o llegarás tarde! ¡Achú! ¡Achú! ¿Aquí tienes? ¡Achú! 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 ¡Toma algunas vitaminas y pásala bien! ¡Tú mamá! ¡Mi mamá está en Instagram! ¡Genial! ¡También te amo, mamá! ¡Mi mamá! ¡¿Qué?! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, dime qué es una pesadilla! ¡Achú! ¡Tu mamá! ¡Achú! 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 ¡Algo salió mal, mamá! ¡Mira qué linda quedaste! ¡Achú! ¡Mi mamá! ¡Achú! ¡Achú! ¡Esta foto se volverá viral! ¡Ni se te ocurra! ¡Ya llegaron! ¡Hola, Liza! ¡Hola, Cherry! ¡Señora Cherry! ¡Ew! ¿Puedo comer galleta, mamá? ¡Claro! ¿Por qué no, cariño? ¡Oh, sí! ¡Deberías probarlas! ¿Qué haces, señorita? ¡Acaba la avena primero! ¡Espera un segundo, cariño! ¡Aquí tienes! ¡Muy bien, mamá! ¡Gracias! ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Ajá! ¡Ven aquí! ¡Deja que mami te limpie la cara! ¡Ajá! ¡Ew! ¡Y claro! ¡Eso me pareció fabuloso! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Me quedé sin batería! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Toma el mío, cariño! ¡Ah! ¡Mamá! ¡El mío también se apagó! ¡Ah! ¿De nuevo? ¡No te preocupes! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Mamá! ¡Am! ¡Eso te vas a entretener! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Achú! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Achú! ¡Mira eso, Cherry! ¿Podemos ir al parque, por favor? ¡Gracias, mamá! ¿Esto es realmente necesario? ¡Que se diviertan! ¡Adiós!